¿Qué tal amigos de La Brabata? En esta ocasión me tocó entrevistar al dueño de la última discoteca en Monterrey, al señor Don Gavino Hernández Cavazos, quien es el dueño de la famosa discoteca popular. Don Gavino inició haciendo discos con su tío Ramiro Cavazos para después integrarse a Discos Oro con su tío. Se dio a conocer con Don Basilio Villarreal, quien le ofreció el puesto de promotor de ventas para discos de leve. Con años trabajando, logró juntar una inversión para rentar su local en el centro de Monterrey, donde fundó la famosa discoteca popular. Bueno, pues estoy con Don Gavino, son servidor. Servidor Gavino Hernández Cavazos. Cavazos, ¿ustedes sobrino? Sobrino de Don Ramiro Cavazos, el de los doneños, que eran Mario y Ramiro, Mario Montes y Ramiro Cavazos del Bajo Sexto. Los campeonísimos. Doneños. Doneños. Exactamente. ¿Se acuerdan de por qué le pusieron campeonísimos? Este, tuvieron un concurso en Ciudad Victoria, de muchos conjuntos grupos norteños, y en ese evento ellos salieron campeones. Y de allí viene. ¿Y con Tenenkin cruzaban, no se acuerdan? Sí, no, sinceramente no, porque yo estaba más chaval. Ya, ya. Sí, tenía el pelo negro todavía. Todavía tenía el pelo negro. Bueno, Don Gavino, ¿usted de dónde nace? Pues soy de aquí, el estado de Nuevo León, en unos ranchitos que pertenecen a los Ramones Nuevo León. Esos ranchitos, son muy conocidos esos ranchitos, es donde, donde, esos ranchitos que vienen en fama, los ranchitos de Nuevo León. El ranchito, están, este, a un lado de, del gran río de nosotros, por de aquel ladito. Entonces, de allí, pues, ¿qué te puedo decir? De allí, del, del, este, el porvenir guerrero es Luis y Julián. Luis y Julián. Eh, de, enseguida de la conquista, a que en paz descanse, eh, José, el de Carlos y José. José Rodríguez. José Rodríguez. Elegido de la conquista. Elegido de la conquista. Eh, sí, pues, eh, Carlos pertenecía allá por el rumbo de Perán. Sí. Exacto. Y de por allí también, pues, es, eh, Javier Ríos. Javier Ríos. Y más adelantito, de los ranchitos de la arena, pues, es La Lomora. Claro. Y de allí, pues, había otros grupos y conjuntos, eh, que eran locales de por allí, Don Lalo García. Claro. El acordonista que fue de los Coyotes de Fe y de Bravo. Excelente acordonista. Y de allí, pues, eran otros grupitos que no se conocieron. Claro. Y de allí, y cruzando el río de las enramadas, nomás cruzando el río en las enramadas, juntas de estancia, Lupe Tijerina. Lupe Tijerina. Es que se debe a esa influencia del, 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 de Bacosexto y de la Correón. ¿Por qué llegó ya la música norteña? Pues, yo creo que el Perú no tiene, tiene algo mucho que ver la tierra, no sé por qué, pero de allí salieron y han salido muy buenos grupos norteños hasta ahorita. Porque la mayoría de los grupos norteños buenos, reconocidos, vienen fuera de San Pedro de Monterrey. Vienen de fuera. De los alrededores. Alredores. De los tijeros. De los ramones, pues, hay muchos grupos también famosos. Sí. De los alrededores, hay todo eso. O Alahuices también. Sí, ¿no? Pues, Linares. Sí, Linares. No se diga, no se diga, Terán. ¿El grupo norteño viene de, 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 del estado de Nuevo León? Sí, hay muchísimos, pero en cada, en cada municipio hay grupos que no te imaginas que han salido mucho, mucho, muy buenos. No se diga, pues, gruperos también, no nada más. No se diga, pues, gruperos también, no nada más, no se diga, ¿verdad? Claro. Aquí, aquí en Monterrey, ¿qué se da más? ¿Se da más aquí en Monterrey, centro, pues, lo que es la onda chicana? Pues, este, en los grupos, en sí, tuvieron su grupo. En sus épocas, de los grupos norteños, pues, grabando cumbias norteñas y goleros norteños. Claro. Entonces, depende del tiempo, ¿verdad? Se iban adaptando. Sí. Y gruperos, pues, hay infinidad. Y cumbieros, olvídate, aquí en el estado de Nuevo León. Y buenos. Bueno. En su estilo y en su género. ¿Cuándo usted viene a Monterrey aquí a establecerse? ¿En qué año, más o menos? Aquí a Monterrey. Sí, bueno, está usted allá, usted está bien elegido, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surge de que se va de allá para acá? Pues, eh, subieron varios, este, de allí en el rancho, este. ¿Se casa, tiene hijos, ¿verdad? No, no, yo me fui a Montemorelos, faltaba chavalío, estudiar con, vivir en una casa de unos tíos míos en Montemorelos. Ajá. Sí. Eh, de, eh, mi tía, este, hermana de mi mamá, este, vivía en Montemorelos. Este, y de allí, chiquillos, pues, del rancho nos mandaron para, a la escuela, al Mariano Escobedo, Asturía. Claro. Este, y allí estuve unos dos años, o tres años con ellos. Precisamente, de esa familia, viene un locutor, primo hermano mío, Pedro González. ¿Pero, de qué estación de este radio? Pues, aquí anduvo, primero allí, ahí se hizo una naranjera por allí, y luego se vino a la BJB, y estuvo acompañando en grupos norteños, aquí, haciéndola de, de maestro de ceremonias y toda la onda, Pedro González. Entonces, ¿ustedes estaban en Montemorelos? Y luego, pues, de allí, chiquillos, pues, mis padres se fueron hacia Reynosa a vivir. Sí, y con la novedad, pues, me fui para Reynosa a vivir, tuve un tiempo allí, joven. ¿Usted fue a Reynosa a Tamaulipos, de allá a Radicar? Sí, sí, entonces, este, pues, joven, este, y mi tío Ramiro, pues, vivía en Macalen y Mario Montes en, en Donatejas. Ok. Que viene el nombre de Donenios por Donatejas, ¿verdad? Donatejas. Donenios. Entonces, mi tío Ramiro, pues, visitaba mucho a mi mamá, que eran hermanos. Sí. Y, entonces, yo empecé en la música con mi tío Ramiro, que, como los conjuntos norteños en aquellos años, pues, pues, normalmente trabajaban los fines de semanas, que en bodas, 15 años, cumpleaños y lo que saliera, ¿verdad? Ocupadísimos. Entonces, ya con familia y todo, pues, tenían que buscar un trabajito extra para sobresalir adelante. Entre semana. Y entre semana. Entonces, el tío Ramiro trabajaba en Macalen, en una compañía de discos, Discos del Valle. ¿Discos del Valle? Sí, en la prensa, haciendo los discos LP y los discos de 45. ¿Discos del Valle es antes del Pdlb, ¿verdad? Sí. Para. Y es la compañía americana. Sí. Discos del Valle. Y allí trabajaba con el tío Ramiro, otro grupo norteño. Los magníficos hermanos banda del Valle de Texas. Uno de Salamanca. Ok. Aquellos eran los hermanos banda, Rudy Banda y Amado Banda. Pero de Tamaulipas. De Tamaulipas, otra. En la máquina, en la prensa. Ajá. Y un buen día. Yo trabajaba de joven en una gasolinera en Reynosa. Sí. Y me dice el tío, oye, mi hijo, vámonos a Macalen. ¿Qué voy a hacer a Macalen, tío? Dijo, para que nos cubras en las máquinas, en la prensa, de hacer discos. Dijo, porque nos salió un trabajito en tres semanas y se quedan las máquinas paradas. No trabajan. Para que nos cubras a la semana, dos o tres días a mí y a las bandas. Pero yo no sé hacer discos. Ahí te enseñamos. Vamos. A contar. Hacer los discos, dígate. Total, pues, joven y soltero. Y, pues, me fui a vivir ahí con el tío en Macalen y me enseñaron a fabricar, a hacer los discos. ¿Se fue ya de legal o de ilegal? No, no, pues, había la tarjeta verde. Ah, ¿recuerda? Sí, para pasar y la, 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 ¿cuál? ¿Para trabajar o no? Podías ir y a compras esto y lo otro y no había problemas. El tío Ramiro lo acomoda en Discos del Valle y lo trae el sábado. Sí. Estaba cubriendo turnos a él y a los bandas. Y don Basilio Villarreal, dígate bien, él estaba aquí en Monterrey, en la Calzada Madero, enseguida de la Argentina, camisería. Había una discoteca que se llamaba Discos Modernos. Discos Modernos. Don Basilio Villarreal. Este, iba a Macalen con el señor García, el dueño de Discos del Valle y le compraba discos LP sencillos y don Basilio tenía la distribución para México de Discos del Valle. Ya tenía sus rutas, lo que era el norte, distribuidor de Discos del Valle y de Basilio Villarreal. ¡Buen día! Igualmente, gracias. Discos del Valle, ¿manejaba puro repertorio musical norteño? Norteño. Unos grupos del Valle y la mayoría de los grupos de aquí, de Nuevo León. ¿Y a usted qué música le gustaba? ¿Le gustaba norteño? Pues sí, estaba en ese ambiente. Porque me imagino que usted fue joven y pudo haber dicho, la música norteño es de ranchero. No, no, yo también era ranchero. ¿Pues usted no es de ciudadano? Así en el rancho, así, pues sí. Totalmente, dígate. Don Basilio era distribuidor de Discos del Valle. Ok. Iba en su carrito y se traía un carrito lleno de peces y sencillos y él ya tenía sus rutas aquí. Don Basilio heredó algún negocio por sus padres por los discos o él? Don Basilio vivió en Reynosa, estuvo en Reynosa y Don Basilio con varios trabajos. Pero dentro de sus trabajos también fue compositor. También componía el Valle. Sí, cómo no. Este, total, este, fíjate cómo se dan las cosas. Entonces, mi tío Ramiro, este, muy inquieto, hace una marquita de música norteña que se llamó Discos Oro. Se asoció con un locutor del Valle de Texas, Don Willy López, conocido en el Valle. Sí. Entonces, cada fin de mes o veinte años, venía mi tío a Monterrey a vender sus disquitos en las cajitas de discos de 45 a las discotecas. Oye, después de unos cuantos viajes, me dice, oye, mi hijo, qué pasó, vámonos a Monterrey. ¿A qué tío? Dijo, a vender los discos. Yo nunca he vendido discos. Pues te enseñaste a hacerlos, vamos a venderlos ahora. Pues vamos, nos hospedábamos en el Hotel Madero. Sí. Hasta ahí. Con tal, este, pues ya llegábamos con las cajitas a vender a las discotecas que había en esos tiempos. Ajá. Los disquitos marca Discos Oro. Y en una de esas vueltas se encontró mi tío con un vasillo Villarreal fuera de esa discoteca. El disco moderno. ¿Te lo encontró para acá? No, ¿cómo hasta? Eran compadres. Oh, ¿ya? Oh, compadre, ¿qué haces? Corté esto, qué sé yo, que hice una marquita que aquí lo traigo. Mira a mi sobrino, que no sé qué. Don Basilio en esa discoteca, la dueña, doña Natalia Rodríguez, viuda de Arrioja, que para descanse, era la dueña de la discotequita. Y la discoteca abajo era discoteca Discos al Público. Y alrededor tenía unos tapancos de madera, con su escalerita. Y ahí le rentaba a Don Basilio para que tuviera su bodeguita de Discos del Valle. Oh, exacto. Que se haya espacio. Y total, se encuentran el tío y él, compadre del alma. Y guaguay que hui hui, me presenta con él. Oye, total, en una o dos, tres vueltas, para no hacerte tan largo la cosa, ¿sí? Este, me dice Don Basilio, oye, fuimos, volvimos a ir, dice, quiero que me ayudes a que salgas de viaje con Discos del Valle. Pero el viajero que yo tenía, se fue con cobranza y con toda la papelería. Unas, dos, tres vueltas nada más, mientras que yo consigo viajero. Y yo no conozco nada, así, ¿no? Don Basilio, que Torreón, y que Juárez, y que Chihuahua, y que Pacal, y que San Luis, y que... Y luego te vas a Laredo, y que Monclova, y que Rosita, y que Acuña, y que Eslas Negras, y que Matamoros, y que Payá, y que Guadalajara, y que Aguascalientes, y que San Luis. No, no, yo no conozco nada, yo me pierdo. ¿Qué? No, yo te doy las rutas, y los clientes vas y vienes cada semana, estás entrando y saliendo. Dijo, no, no, unas, dos, tres vueltas, nomás, mientras que consigo el viajero. Pues, bueno, te doy viáticos y todo. Ah, bueno. ¿Y usted manejó toda la ruta? No, no, en autobús. ¿Viejaba? Ah, ok. Sí, no, no había carrito todavía. Todavía no. No, en total, este, oye, En una de las vueltas, ya Don Basilio, fíjate porque Don Basilio les grababa aquí en Monterrey a los grupos norteños que grababan para Disco del Valle. Don Basilio les grababa a los músicos. ¿Estudios en qué? Era el ingeniero cadena. Ingeniero cadena, el único estudio que había en Monterrey, y fregó en ese estudio. Entonces, lo que hacía Don Basilio es que grababan en cadena, y sacaba la cinta al máster y se lo llevaba a Del Valle. ¿Hacía la triangulación? Sí, pues, señor. No, 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 hey, pásala aquí. ¿Cómo está? Adelante, adelante. En total, este, llevaba la cinta al máster y el señor le daba la lana y Don Basilio les pagaba a los músicos. Claro. ¿Por qué? 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 Si el disco trabajaba o no trabajaba el artista. Tenía que la compañía hacerse. ¿Y todo Grupo Norteño Nuevo grababa con Del Valle, va? ¿Por qué? Pues, el todo, los rancheritos, este, Juan Montoya, Pedro y Elena, todos los grupos, trabajaban, grababan de aquel lado. Digo, pero, Don Basilio les grababa aquí porque ellos no podían pasar. Entonces, supuestamente, que le dice la señora a Don Basilio, ¿por qué no pone su marca a usted? Usted tiene a los grupos, usted les graba, tiene contacto con ellos. ¿Te dejó la viuda? Sí, sí, hable con ellos, dígale, te voy a pagar lo mismo, voy a poner mi marca. Oye, pues, lo convenció y se animó Don Basilio a poner su marca de LV. Habló con los grupos norteños, van a grabar para mí, los mismos grupos, pero con nuevas grabaciones ya para de LV, no las grabaciones que tenían en Del Valle, que ahí empezaron. Entonces, los clientes no notaron la diferencia porque era, aquí hay las novedades de los rancheritos, de Juan Salazar, de los montañeses, la nueva de Palomo y Gorrión, de Lorenzo y, ¿me entiendes? Y para rematar, se ponían DLV, abreviado Del Valle. Sí, más o menos con la figura de las palminas que tenía en Del Valle. Y es que eso no notaron mucho la diferencia. Y le puso discos Larga Vida. Discos DLV, el disco Larga Vida. Es un plagio, es un plagio. Pues no, no, pues, fue atreviado todo. Y luego, ¿no le reclamó el vengo de Del Valle? No, no, pues, no. ¿No le dijo, oye, Juan, te me estás robando el negocio? No, no, ¿por qué? Porque los artistas empezaron a grabar para DLV con nuevo material. ¿Qué pasó con Del Valle? Entonces, como en aquellos años, no había contratos con ninguna compañía, eran de palabra. ¿No era exclusividad? No, exactamente. Y aparte, ¿estába muy lejos de la posición? ¿Y hasta allá? Sí, exactamente. Entonces, así empezó Don Basilio. Y, y, este, yo hice dos, tres viajes con discos del Valle. Sí. Y ya para cuando regresé de una ruta, ya estaban tres discos sencillos de DLV. Y empecé a salir con DLV, con tres discos sencillos a la ruta. Yo inicié DLV. ¿Qué grupos? ¿No se acuerdan? Pues, era, este, Los Rancheritos, Lorenzo, El Palomo, El Borreón. ¿Los más clásicos? Sí, pero, pues, se vendía mucho porque no había piratería. ¿Cómo, qué años, más o menos, en el 70? Pues, no me acuerdo lo que almorcé en la mañana, güey. ¡Órale! ¡Órale! En total, este, viajé diez años con DLV y nunca consiguieron viajeros. Y, de ahí, pues, la historia es que me separé de la compañía, puse mi discotequita aquí enfrente, discoteca popular, allí, de aquel lado, duré 40 años. Y ahora, pues, nomás, me brinqué en la calle para acá. ¿Usted cómo comienza con la discoteca popular? ¿Cómo comienza? ¿En qué año? Pues, sí, eran esos años del 67, 60 y tal. Pero, usted me comentó que tenía un sueño, ¿no? ¿Su sueño era tener su propio negocio, su discoteca popular? Pues, sí, viajaba y veía las discotecas y me gustaban. Y, y, pues, desde que empecé a viajar veía las discotecas y decía, un día voy a poner una discoteca. Y se me cumplió, gracias a Dios, el sueño. Y me contó que, de que el, el rendero, que apenas estaban construyendo el localito, ¿no? Fíjate que sí, apenas estaban, eran dos localitos, el mismo dueño. Todavía no los terminaban, yo le echaba vueltas y veía el localito y no había nadie. Y en una vuelta andaba asomándome ahí. Y llega el dueño, le dice, ¿le gusta algún local? Dije, sí, ando buscando un localito. Dijo, pero le falta mucho para terminarlo, como unos cinco, seis, más, seis, siete meses. No hay lana. Dijo, pero si le gusta alguno. Dijo, son dos. Uno de ellos va a ser para la relojería Salas, que estaba al frente en, en un localito del mismo dueño. Y ya construyeron, lo iban a tumbar para que ese señor de la relojería se cambiara. Y ya construyeron, lo iban a tumbar para que ese señor de la relojería se quedara con nosotros, y el señor de la relojería se quedara con nosotros, y el señor de la relojería se quedara con nosotros. Sí. Sí. Bueno. Total, este. Dijo, pero, pues, va a tardar porque no hay gana para terminarlo. ¿Qué caray? Dijo, ¿podrías adelantar unos cuantos meses de renta para usarle ganas? Claro. Sí, ¿cómo no? Oye, siete meses de renta adelantado. ¡Órale! Ahí te van. Pero, pues sí. ¿Para que ya acabara el proyecto? Para que ya acabara rápido. Sí, pues le faltaba poco frente y todo eso. Las puertas. En total, la siguiente sello ahí. Gracias a él. Bueno, le cuento algo así rápido que me contó Luis González, el acordonista de Luis Julián y acordonista de muchos grupos. Sí. Este Luis González me contó cuando fue el concurso de la TKR. Sí, sí. A poner el nombre Invasores. Sí. El que se ganó el premio del nombre se llevaba a Discos Estrella, de este Severo Montoya. De Finadito Severo Montoya. Bueno, entonces dice Luis González, el grupo Invasores, que era Lomora, Chilo Rodríguez, todos los músicos de Arturo Vargas, le dieron un montón de Discos Estrella. Un montón. Y dijo, no hombre, los fuimos a regalar allá, a vender con el señor de vino. Especialmente, a vender con el escoteca popular. Pues sinceramente. Porque ellos querían lana. Pues sí, pues se andaban picando piedras. Y pues estaba recién este... separando... Grupo y Lalo. Grupo y Lalo. Grupo Mendoza y Lalo Mora. Como empezaron. Que eran billetes. Pues sí. Y tenían un montón de Discos Estrella. De Severo, ¿cómo crees? De la TKR. No, hombre. Ah, qué caray. ¿De aquí? Pues eran otros años. Muy buenos años, te voy a decir. Ok. Gracias a Dios. Y usted conoció a... a muchos músicos, me imagino. A todos los que grabaron en Discos DLB personalmente. ¿Los conoció? Sí, pues yo salía una novedad, un disco de ellos. Yo los llevaba a vender a las discotecas. Y era venta, promoción en el radio y cobranza. Es que a todos, gracias a Dios, a Pablo Muevo Rion, que Ramón Ayala, que a Firenze, que a Lalo, que a Invasores, y que a Compadre Catarino, Leo de los Rancheritos, a todos, Carlos y José, no se digan. A todos. En esa época que grabaron. Yo estimo, yo estimo que DLB fue el maquillaje impulsor, ¿no? De la música de Martegui. Fíjate que te voy a decir que empezó muy fuerte, muy bien. Pero en esos años también, este, o sea, nacieron, hubo otras compañías muy buenas. ¿Discos Sabina? Discos Diza, Demi, y los Discos del Paco, y hubo varias marquitas, pues, Don Poncho Villagómez, este, discos del Bravo, y... ¿Cómo se llama la marca, el de la Guayabita, Demi, ¿verdad? Demi. Demi. Sí. ¿También se llama? Sí. Tuvieron sus catálogos, y su grupo, como tenemos. También se da el caso, mi estimado Gabino, que ciertos cantantes, creaban su propia compañía, el caso de Cornel Reina, que funda la compañía CR. Sí, se reempezó con CR, y disco más, son más sales. ¿También Bernal, Bego? Bego. Sí, pues, ahí en Bego se inició, los Relámpagos. Sí. Exactamente. Pero ese era de Macalé. De Macalé. Exactamente, sí. Pero se daba mucho el caso que el cantante o grupo famoso creaba su compañía de disco. Por lo regular, sí, se daban esos casos. Hasta que llegó DLV, ya puro DLV pareja. Pues, empezaron los grupos a buscar otros horizontes, otros. Bueno, se iban con las compañías que los promovieran, vaya. Sí, es correcto. Exactamente. ¿Qué me puede decir de Los Davos del Norte? ¿Qué fue el que más duró con DLV? Pues, fíjate, cuando se empezaron tan fuertes los Relámpagos cuando era Cornelio y Ramón, que grabaron precisamente en Bego y luego, pues, en CR, en Marzal, en la compañía de Cornelio. Así es. Y, pues, cosas del destino esto y lo otro, se separan los grupos, ¿verdad? Pero se dice, no se dice cierto donde vino, que usted le puede ser porque yo estoy muy joven, pero me han comentado a la gente que ha entristado. Si sea cierto cuando me vino que los Relámpagos vinieron a cambiar la música norteña, dejaron el saxofón y se enfocó más en el acordeón y bajoséticos. No, marcaron una época fabulosa. Porque estaban los arreglaterales, estaban los delenios, los delenios. pero la música del fara fara norteño tenía otro estilo de los alegres, de los monenios, de los broncos, de los renos, de los trozos, de los trozos. Bastante bueno. De los buenos. Los Relámpagos revolucionaron el estilo de la música norteña, más joven, más dinámico. Y predominó el acordeón y bajo sexo. Sí. Y el saxofón. Fue a un lado. Exactamente. Sí, marcaron un estilo y una época muy fregona. Entonces, pues, a través del destino se separan y cada quien agarra su rumbo. Ya fue cuando empezó Ramón Ayala y su bravo del norte. ¿Cómo notó Ramón Ayala después del separado? ¿Ustedes pican piensa? Pues, parece que no, pero ya con el nombre que tenía, pues, ayudó bastante, pero sí empezaron. nuevamente. ¿Batallando? Batallando algo. ¿Con Tony Sauceda en el nuevo? Primero, primero fue Tony Sauceda con Ramón Ayala. Exactamente. ¿Con todo el apoyo de Cano? Sí, siempre los apoyó Cano desde los relámpagos del norte. Claro. Sí, siempre. ¿Y se va a comer lo del sur? ¿Se va a comer lo del sur? ¿A ver películas? Pues, empieza a grabar, grabó un disco LP con María Chíner, se ha visto con él y le funcionó bastante bien. Entonces, de ahí, pues, empezó a grabar con él y con María Chíner, con películas y a grabar también con música norteña. ¿Verdad? ¿Es verdad que por el rey se hizo más nacional en todo el país? Pues, eso le duró mucho, ¿verdad? María Chíner, y llegó en parte que se separaron. Cada quien por su lado hizo su público hizo y ninguno de los dos pues, se dejaba, ¿verdad? Era tan bueno el pinto como el colorado. Sí. Y, no, cada quien agarró su estilo y su onda. Solamente que Ramón batalló más años, ¿verdad? Pues, este, ¿otra vez de cero? Yo, 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 sí, pues, empezó desde cero porque ya era, o agarró el estilo norteño no propiamente de los relámpagos. Diferente. Diferente, exactamente. Pero, ¿no? Pues, era Ramón Ayala, la corrió. Exactamente. ¿Predominó Ramón Ayala? O sea, el tiempo le ayudó. Mucho. Envejeció la música de él y sigue haciendo un clásico, ¿verdad? No, eso ya quedó en la historia. ¿Verdad? Sí. Exactamente. no. ¿Cuándo de esos grupos, de esos conjuntos de esas personas? Bien respetos. ¿Para usted no vino a quién es el mejor grupo norteño por excelencia? Pues, fíjate que... ¿Qué es de honesto? Fíjate que yo no tengo preferencia porque he estado siempre adentro de la música y cada quien tiene su estilo. Claro. Estamos hablando pues que de Juanito Torres, el de los dos rancheros, el de los navidanes, el de los cada quien. Sí. Era muy carismático ese hombre, ¿verdad? Juan Torres. Tenía, tenía su estilo y la forma de tocar. Todos miramos. Lástima que no hay mucho material ideograbable de cuando estaba joven. No sé cuándo estaba joven. Pero era una locura. No, 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 pues sí, luego los cachorros donde los dejas. ¿Cachorros? No, Tico Montalvo. No, no, por los amistas. ¿Se acuerda cuando estaban cachorros jóvenes, los hermanos Villarreal? Los hermanos Villarreal empezaron en Reynosa, que tuvo un accidente de José María. ¿Un accidente de automóvil? Sí, exactamente. Muy joven, completamente. ¿Y apenas iba en ascenso? Sí, apenas. ¿Se troncó un sueño? Sí. ¿De José María? Pero siguió Juanito adelante. Con muchos diferentes músicos que apoyaron. Muy buenos músicos. Estoy recabando la información, ¿de qué se acuerda cuando yo le digo Juan H. Barrón de Suelas? ¿Qué se acuerda de esa persona? No, es siempre. ¿Qué se le viene en la mente? Pues que era buenísimo. Buenísimo para su instrumento y como compositor además. Aparte. Exactamente. Yo aquí lo conocí de un gavino de Juan H. Barrón. Yo con usted vine a comprarle dos LP's, uno de cachorros y uno de Ramón Ayala. Sí. Curiosamente en ambos decía Juan H. Barrón. Juan H. Barrón de compositor. Sí. Yo concluí y dije ¿Por qué razón está Juan H. Barrón en ambos agrupaciones de compositor? De compositor. Entonces de tanto investigar pues uno se da cuenta que él estuvo con Ramón Ayala y también con un cachorro. Con un cachorro. Y con más lupos. Exacto. De modo que huella. Sí. Efectivamente. ¿Lo llegó a ver en persona y lo llegó a conocer? En persona no. Sí. Sí. Lo que me quedé impactado sobre todo cómo era Ramón Ayala de joven y cómo sigue Ramón Ayala. O sea, siempre sigue en una forma disciplinada, ¿verdad? Completamente sigue igual. ¿Constante? Sí, señor. ¿Qué me puede decir de Fidencio y sus hermanos? No, pues Fidencio tiene su trayectoria tanto con su hermano Ramón y su época de los satélites Fidencio. ¿La recuerda usted con El Vallo, con Silverio? Sí, como no. No, para mí este Fidencio mi respeto para el acordeón también se le cuece aparte. Usted me dijo que ayudó a grabar a varios artistas, ¿verdad? artistas, efectivamente. ¿Usted lo ayudó a grabar? Sí. Muchos discos LP existían. Sí, señor. En el acordeón. Sí. Sí, ¿cómo se dice? ¿Se cuece aparte? No, no, pues vienen tígeres pintitos. Claro. Sí, mi respeto para ellos y un gran saludo. Es una gran persona, sinceramente. Así es, amigo. Amigo y muy serviciales. Qué bueno, los señores Ayala. Ayala. ¿Qué más le iba a comentar? Don Gavino, entonces, usted todavía sigue ahorita vigente en su negocio. ¿Qué se debe que no le afecta el paso de los años? ¿No le afecta la tecnología? ¿Por qué sigue ahorita vigente? ¿Por qué? Es que le debo a mucha gente y hasta que no les pague. ¿Te de mucha lana? Sí. ¡Órale! Llamar, 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 Llamar. No, pues entre menos les pague duro más. ¿Y ese lo halló? Sí. Qué detalle. No, pues gracias a Dios que nos ha dado salud y aquí estamos mientras que no veo mucha salud. Pues esto no va a morir porque pues es este, el disco es cultura, el disco es arte, el disco es este, un pedazo de historia. Es arte de mí porque dentro de la música si juntamos los años que empecé fabricando el disco, diez años viajando, vendiéndolo y cuarenta y tres años en la discoteca, pues ya son cincuenta y tantos años. ¿Tantos años? Dentro de la música, para mí, esto es mi vida, estar aquí. Cuéntenme así rápidamente del disco sonideros, disco de oro de Monterrey. ¿Cómo surge la idea, don Gavino, cómo se le ocurre a usted esa idea de crear un disco para los sonideros? Ah, porque en ese tiempo empezaron, empezaron a tocar en el radio y los mismos sonideros entró la música tropical, la cumbia. ¿La cumbia? ¿La cumbia? ¿La cumbia? ¿El conocimiento? Estos empezaron un poquito más para atrás, con los corraleros, con la de Lisette Molina, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, ese tipo de música, ¿ok? ¿Lombianona, cumbia? Entonces, empezaron los sonideros con la sonora dinamita y que esto y que aquello. ¿Santanera? ¿Santanera y eso? ¿Tropicalos? ¿Liquilaure? ¿Laglaure? Y entonces, los sonideros en sus tiempos tocaban en bodas 15 años. ¿Y cómo le hacían? ¿Tienen que poner disco por disco? Sí. En un disco traían una o dos melodías con una o dos melodías buenas que trajera al disco L.P., lo compraba, que fuera bailable, ritmo. ¿Que fueran pegaditas? Sí, no, que le dieran vuelta al disco. Ok. No, no importaba, porque no podían estar pegaditas, ¿no? Podía estar al principio y la otra buena rola al final del disco o al otro lado del disco. Entonces, ¿era un trabajo muy manual el de los DJs o sonideros? Sonideros, sí. Entonces, este, empezaron los sonideros y venían a comprar ¿qué ha salido de, qué hay de novedades en música cumbia que tropical y que esto y que el otro? Pues, ¿qué llegó este y qué llegó aquel? Lo veían. ¡Mmm! Nada más trae una buena. Luego, 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 lo identificaron. No, sabían mucho. Sí. Sí, de la música. Total, este, empezaron los sonideros y ya la radio ya tenían programa de música también. Sí. Muy, muy, muy tropical, muy guapachosa. Y empezaron a surgir muchos grupos cumbiamberos aquí. Hombre, buenísimos. Que el Caribe, que el Rigotovar, que el Panamá, que el Costele, ve, que fulano, que macano, que aún muchos grupos, y que el Celso, y que la tropa, y que, no, 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 grandes. Entonces, la Compañía de México, Pirles, bajo la línea económica de discos secos, tenían la representación para México de, de, de discos fuente colombianos. Sí. para México. Es donde, porque estaban esos grupos que tenían que la dinámica de Corraleros, que Alfredo, y que, y Sandromesa, y que, Aníbal Velázquez, y todos esos. Entonces, pues aquí venían los unideros muy, muy seguido. ¿Qué ha llegado? No, pues que para, mañana o pasado, llega pedido, a ver que viene. Se daban la vuelta con Brava. Entonces, viene el gerente, Víctor Nani, de discos Pirles, en una ocasión, y me dice, oye, tú les vendes muchos discos LP a los sonideros. Pues, sí, aquí vienen y buscan, y les busca alguno y se los lleva. Dice, ¿por qué no me ayudas a programar varios discos de puro éxito? O sea, del catálogo de fuentes que ellos tenían, por ejemplo, una de los Corraleros, una de Aníbal, una de Lisandro, una de Alfredo, o sea, una de cada uno, recopilación de éxitos en un solo disco. Y que, bueno, pues, sí te ayudo, pero yo les pongo el nombre al disco. Pues, sí, no hay problema. Entonces, les programé esos dos, tres discos, y les puse el nombre El Disco de Oro para los sonidos de Monterrey, porque en México había muchos sonideros, que es la changa de Kensekei, que es el otro, que es el otro disco, o sea, muchos también, tenían sus nombres allá. ¿Ya no había piratería? Todavía no, en ese tiempo, se vendía mucho. Era forzadamente culpable el disco. Exactamente, y, se vendía mucho el disco. O sea, el negocio era, era bueno, era bueno, en aquellos años. Total, este, oye, pues, salieron los tres discos que para los sonidos de Monterrey, y, supuestamente, se vendió a nivel nacional mucho, porque, pues, era como éxito, bailable, vaya, donde ponían la boca era, estaba bueno. Entonces, viene otra vez ese señor Manny y me dice, oye, está moviendo muy bien, programame más, que bueno, te voy a ayudar, pero le voy a cambiar el nombre. Haz lo que quieras. Le programé siete discos más y les puse el nombre Pioneros Vallenatos y Tropicales. Pioneros Vallenatos, órale. Sí, guardando todo. Pioneros Vallenatos eran los primeros en ese tipo de nombre. Aquí en Monterrey. Pues, y todo México. Pues, y todo México, sí. Venían de Colombia o venían de aquí de México? No, las grabaciones eran de Colombia. De Colombia. Y las patatas grababan aquí en México. En México ya nomás las reproducían. ¿Entiendes? Las grabaciones originales ya hechas aquí en México. Ahí dice que está Andrés Bandero, hermanos Chuboturana. Hay muchos. Y Amperos ahí. Corabellos, Dona Coruá, El Chico Rosco, Pedro Rodrigo, Uruguayenato. Uruguayenato, sí. Entonces, ya fueron diez discos que les programé a las pibras. ¿Y aquí en Monterrey estaba de moda Uruguayenato o todavía no? De ahí empezaron los músicos locales. Salta Piña, Salta Piña, Panamá, de Rodrigo Tobar, y que aquellos y el otro y que cabían patos y que salieron muchos muy buenos grupos de Coahuila porque los reyes locos y que cortan el reto y que el Panamá aquí, que Lila y su pueblo del mar y que el Caribe y que no, los grupos de ambos. ¿Quién considera usted que fue el que más vendió discos desde esa época? ¿Quién era el más vendedor de discos en Andalupero? La onda de Tropical de Cumbia Tropical de Cumbia ¿El número uno? El número uno Líbelo Lígo Tobar Lígo Tobar Lígo Tobar Nosotros no se dejaron pero más nacional más internacional Lígo Tobar ¿Tanto influenció Lígo Tobar que también los buquis están todos influenciados por él? Pues se salieron muchos grupos que sí siguieron más o menos la onda al estilo ¿Qué me puede decir? ¿De renacimiento? De nacimiento ¿De pegaso? Olvídate porque también tuvieron una época fabulosa los pegasos son muy buenos muy buenos de veras y si no ¿De teclado? Y luego los grupos aquí buenísimos ya sabrás qué bronco y qué esto y qué los chicanos los chicanos también los barones los barones los humildes impactó muy temorelo así que no los humildes hay también ¿A qué se debe los chicanos? ¿A qué se debe a los chicanos? yo creo que la influencia la influencia de estados unidos la guitarra la guitarra y salieron los chicanos de sabinas y los chicanos muchos chicanos porque dicen que los gruferos surge del trío los tecolines porque fue el primero que yo he usado una guitarra eléctrica en trío sí dicen que de ahí surge la banda europea los tecolines los tecolines es un bolero pero con con guitarra sobresalía el tequipro electrónico dicen que ahí surge la banda europea y luego los anteriores negros ¿cómo se llaman los pastiles verdes? ¿qué más podemos agregar? no, pues que no sé decirte que estoy muy agradecido contigo la gente lo va a conocer porque este por haberte recordado de tantas buenas cosas pues se trate de acomodar lo que me acuerdo de que me contó no, pues este tú estás muy joven y qué bárbaro has andado mucho en este ambiente y conoces a personajes a grupos que te veras felicito hay que tener una psicoterapia para la gente que no conozca que conozca ¿verdad? que no queden en el olvido la música bonita hecha no, lo que está ahorita no va a pasar eso ya quedó en la historia y en la memoria de muchísimas muchísimas personas ¿no tiene hijos? sí, una familia siete hijos y quince nietos ¿cómo es la familia grande? ¿y le ayudan aquí o no le ayudan? no, ellos tienen sus trabajos sus profesiones ¿les dio estudios benditos a todos? benditos a todos sea dios caparados gracias ¿y lo puede usted donde vino que siga el negocio y le dice sigue papá no, porque si me sacan de aquí me quedan en la casa prefiero estar aquí sin hacer nada si me quedan en la casa en el mundo no puedo matar claro lo tenen le tenen le tenen no corran no corran que merece bien trabajar porque se puede se puede atrofiar de no hacer nada bendito sea dios empezamos el negocio de la discoteca mi esposa y yo ¿le ayudaron? y como no ¿el que le ayudaron? limpiar acomodar limpiar discos acomodar y vender y ofrecer también entró bien y bonito ¿ya no le ayudó? ya no ya se cansó no, por tanto nieto no, ya no da para tanto si y no, que bueno don Gavino estamos aquí agradecidos con usted que nos ha dado la información su cuenta su historia para mí les doy muchísimas gracias y recomendarle a la gente que si ve este video pues si vienen a Monterrey pues pasen con los Gavines aquí estamos discoteca popular en Guerrero 10-11 Norte para servirles y aquí pues van a distraerse un buen rato porque hay mucho que ver y les comento también que si usted viene aquí al negocio hay plática segura de un tema de música que le quiera interesar de cualquier grupo usted sabe dentro de lo que cabe de algunos bueno usted es una enciclopedia siempre lo ha sabido pues muchas gracias oiga los Gavino de los Babys ah no si los Babys oiga don Gavino que vete no no sabe todo que es de negros que es de negros que es de negros menudo para si es timbiriche eran de mi época ah si como no si como no como que era de rancho usted don Gavino ya me mintió está bueno don Gavino pues va a quedar para la historia y que la gente venga y que la huete aquí a la noche agradezco mucho que hayas tenido esa atención para nosotros y te agradezco mucho muy agradecido bueno mi estimado Gavino como quiera que no sea la última igual si se llegan a otro video como usted cuando te pique algo más cuando tengas tiempo ya andes por aquí esta es tu casa con mucho gusto y todos muchos saludos a tu público que tienes y que te conoce y que por medio de tu parte les mandamos un saludo aquí estamos con mucho gusto para atendernos hay poquito de todo en casetas en CD en LP en viniles de todo de todo si películas un poco de todo bueno nos agradezco don Gavino te agradezco mucho el detalle igualmente cuídate mucho igualmente gracias te pases muy bien ahí está